Si te has olvidado, ¿dónde estás? Paloma, mía que debí, te has olvidado Todo solo, tan rango, mar Y a la noche me cortamos, en los rancos repetidas Y a la noche me cortamos, en los rancos repetidas Parece que así decía Ay, de mí que has olvidado ¿Dónde estás? Paloma, mía que debí, te has olvidado Todo solo, tan rango, mar Tu salvador, tu mamá ¡Bravo! ¡Bravo Sonia! ¡Bravo Ailé! ¡Bravo! Si, me volví loco porque estoy con más falta No, 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 no